Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las seguirás, ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir en tu cuerpo decir tu nombre y las caricias dan la risa que aviva el fuego de nuestro amor. De nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y las caricias dan la risa que aviva el fuego de nuestro amor. El tiempo dejó su huella imborrable, y aunque no estés, el amor de nuestro amor. Nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconoce, es la memoria que hay en nuestros corazones, porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, besar tus manos, sentir en tu cuerpo decir tu nombre y las caricias serán la risa que aviva el fuego de nuestro amor. No puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el noche por un segundo y que me digas cuánto querías, cuánto querías que esto pasara una vez más, cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Me pone que puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Qué pena sin tu amor no sé vivir porque sin tu amor yo me voy a morir de pena. Gracias por ver el video